El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para ir a mí, está aquí para consolar, está aquí para ir a mi, está aquí para ir a mí, está aquí para mí. La capri está grabando. ¿L Doignerana? El Espíritu de Dios. ¡Gracias! Ahora mira Ahora sí, sepa ahí Mira, ¿por qué no grabe? ¿Lista? ¿Lista? Tres ¿Ya? Dos, tres No, 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 no A ver, quiero ver cómo se ve